Grandioso y multitudinario cierre de campaña del cacao en la provincia de Atalaya. Manuel Gambini, candidato líder al gobierno regional de Ucayali, junto a Pacho Mendoza, próximo alcalde provincial, recorrieron las principales calles de la majestuosa provincia atalaína. En impresionante y gigantesca caravana cacautera, la población atalaína abarrotaron las calles del distrito de Raimondi, capital de la provincia de Atalaya, sellando su firme y absoluto respaldo al cacao. Vamos por fin, tener dos distritos más aquí en nuestra provincia de Atalaya. De crear cuatro distritos, Boquerón, ayer que estaba por allá, muy poca, Nexuya, con fútbol, solamente quedando pendiente la creación del nuevo distrito del Gran Pajonal con su capital, Oventeli. No se pudo exactamente por este problema limítrofe. Vamos a trabajar a bien, muchachos. ¡Continuamente por este problema! ¡Voy a felicitar a los presidentes! Vamos a ganar las elecciones gracias al apoyo de ustedes. Vamos a recuperar el liderazgo. Vamos a inaugurar todos los hospitales que habíamos empezado en nuestra gestión pasada. Noel Gambini públicamente reiteró su firme compromiso con proyectos de infraestructura de primer nivel y proyectos productivos en el sector agrario, educación, salud, deporte, entre otros proyectos de la mano con la próxima gestión edil del cacao. Podemos seguir vendiendo en grano nuestro cacao si no desarrollemos la industria para darle el valor agregado, para generarle más fuente de trabajo a nuestra gente. Y para ello, ¿qué necesitamos? La energía eléctrica. Eso será nuestra apuesta total de mi persona y de nuestro próximo alcalde provincial, nuestro amigo Pacho Melrota. Gesto que fue ovacionado por las miles de personas congregadas en esta importante jornada masiva y cierre de campaña del cacao en la provincia de Atalaya. Queremos mirar el presente y el futuro. Hemos dicho, será el reto para mí de contratar y traer a los especialistas. Será el reto para mí de adquirir los equipos biométricos que faltan, para que aquí en Atalaya comience a funcionar y que se hagan las operaciones. Y es lo más que está llevando a nuestra gente a otros hospitales. Es momento de sumar y comenzar a compartir, porque juntos somos grandes, el cambio hoy es también.